Música He hecho siempre lo que he pedido, pero me he dado la importancia justita también seguramente. He hecho siempre lo que he podido, que me parece que es magnífico. Y espero seguir haciéndolo. Cuando era joven soñaba con ser muchas cosas, pero torero, los sueños de juventud, muy de juventud. O músico de jazz, o trompetista, esas vidas muy bohemias me han atraído siempre. Vidas nebulosas, de mucho humo, de mucha improvisación, de mucha alegría, de mucho alcohol seguramente. Nací en Santander y siempre me gustó dibujar y me gustó pintar, lo que pasa es que nunca, como es lógico, casi nadie dice que quiere ser artista cuando es pequeño. Y a los 16 y 17 años que empezaba ya a tomármelo muy en serio. E hice alguna cosa en algunas academias. Después, otras aventuras por ahí y llegué a Barcelona. Lo principal de mi visión en la pintura. Quiero contar cosas a la gente, cosas que me parecen emblemas. Preguntas que no tienes por qué tener respuestas a mano. Dar a la gente cosas que pensar, pero tampoco ilustrar nada ni ser muy explícito. Las cuestiones que puedes presentarte con una mirada, una persona que te mide, o un perro que te mide, me parece que es muy interesante. Puede ser un precipicio abierto, pero esa atracción del abismo precisamente es lo que puede llevar el trasfondo de esas pinturas. Se pueden hacer muchas historias humanizando, entre comillas, a los animales. Esa humanización que tendemos a hacer siempre, de objetos incluso. Posiblemente si fuera novelista podría decir más cosas, pero las diría diferentes. ¿La pintura se puede explicar? Yo no la puedo explicar. Se transmite lo que hay, solamente es el cuadro. No puedo explicar. Me parece que además no es ni importante la explicación que podría dar yo. Cuando pasas a las capas finales de la pintura es cuando empiezas a usar la caligrafía y el sentimiento y el goce de pintar. Entonces ahí sí que se puede llamar emoción. A mí me gusta estar muy sosegado. Me parece que es muy importante, muy bonito y muy bueno y mucho más lucrativo en términos de finalizar la obra bien. Muy bien más racional. No dejarte arrastrar especialmente por la emoción, sino al contrario. Para que puedas hacer esa expresión caligráfica al final, que es el goce de la obra. Y si, y si puedo cambiar esto, y si. Y estos ojos serían mejor, más vacíos, menos vacíos, más azules, más grises, más mirando al espectador o no lo miro. Bueno, es el trabajo intelectual que me imagino que en todos los oficios hay. Al pintar personajes también haces un poquitito como de pseudo actor, para que el personaje sea un títere y se convierta en la máscara que tú quieres representar o que quieres poner en ese momento. Yo he sido muy aficionado a los toros y lo sigo siendo. Me parece que es un acto cultural, pero sobre todo un acto artístico de primerísima magnitud. Me parece que es de las cosas más extraordinarias que hay. Y comparto, y es muy dura esta posición mía, comparto los ataques de los animalistas sobre que somos unos salvajes. Es anacrónico, es una fiesta anacrónica. Sin embargo, mantengo y digo que la toromaquia es una de las cosas más extraordinarias que hay para mí. Cuando pinto toreros y pinto relaciones taurinas, también es una forma de pintar el soldado de Rembrandt. Rembrandt tenía en su estudio miles de cascos, de espadas, porque le gustaba pintar eso. A un pintor le gusta pintar cosas de esas. Y entonces un torero es como si estuvieras pintando a un emperador o a un obispo o a un cura. Tiene esos brocados, esas capas, eso es el gozo de pintar. Prefiero pintar siempre el tamaño natural en las cosas. Solamente para llegar a tenerlo como un animal disecado casi. Por eso también uso la pintura figurativa, para expresar lo que quiero. Entonces la cebra, quiero que huela a cebra casi, que huela. Que pudiera dar una coza en un momento dado y que si diera una coza le hiciera daño. Por eso uso el tamaño natural, o se muerden las cebras y los animales estos con los belfos que tienen. El piso no es las cosas, no lo que hace así te puede comer la hierba o te puede comer el periódico. Un perro te puede ladrar. Cuando estás empezando a pintar, buscas un estilo y tratas de ser más informalista o más formalista. Porque el abstracto al fin y al cabo es un concepto que se usa para la pintura pero no tiene por qué ser bueno. ¿Por qué figurativo? Me parece que es un lenguaje más productivo para mí. Me parece que voy mucho más al grano de esas cosas que quiero decir, que quiero plantear en un cuadro. Porque la cebra está ahí. ¿Qué hace? ¿Quién la ha puesto? Es una de las cosas que busco en la pintura. Esas dobles lecturas. Yo pinto sobre cero temática. Soy un relativista nato. Que me lleva por la calle de la amargura también, porque es muy coñazo. Dedicarte a poner todo entera de juicio. Creo en la energía que me da tener la posibilidad de preguntarme si creo o no creo. No te puedo decir que tú que tengas fe. La fe es un instrumento muy apaciguador. A mí me parece que el hecho de estar, pero soy un hombre, estoy. Y plantearse la felicidad, me parece que es darse demasiada importancia a uno. Me dice mucho el mar. El mar es una sopa de cultura. Son olas que vienen y que van, que han estado en no sé qué puerto. Es una poesía líquida, constante. A nivel paisajístico y a nivel intelectual. Me dice mucho el mar. Esas ensoñaciones pseudo-poéticas que un artista tiene que tener porque son la fuente de libertación de la obra, yo la tengo mucho. Y el mar provoca y ayuda y ofrece eso constantemente a los alitros. Por ejemplo, a mí me emociona ver realmente algo bello. La victoria de Samotracia, mi mujer y yo vamos al Louvre y cuando la vemos, lloramos. Porque me parece que es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo. Eso, por ejemplo, de ahí para arriba y de ahí para abajo me parece que es la belleza. La muerte es el porvenir. Y lo mismo que la fe y lo mismo que la felicidad, me parece que al darnos tanta importancia en nosotros, damos demasiada importancia a las muertes. Pero no creo que sea una cosa para preocuparse demasiado. Confrontar el bien y el mal. Nos gusta. Es una cremallera la vida, ¿no? Que se abre y se cierra. La amistad es importante. La amistad es relacionarse contigo mismo a través de los demás. La utopía no es que siga existiendo. La utopía se está haciendo tan grande que habrá que inventar otra palabra. Por supuesto que la sociedad tiene que ser de otra forma. Y que podría ser mejor. Pintar, pintar, pintar y gozar de la pintura. Meterte en materia. Pero nadie podría ser el arte. Estar muy metido con el hombre es la misma cosa.